Rafael Martínez, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Aquí, este, saludándonos. ¿Qué pasa con Cantinflas? ¿Qué pasó ayer? Fíjate que ayer en el Panteón Español los nietos de Cantinflas, Mario y Valentina, organizaron una misa para conmemorar los 107 años del nacimiento de su abuelo. Sin embargo, volvieron a aflorar problemas muy serios, y ahora más que dinero y bienes, el conflicto surge porque Tita Marvés, que fue la última esposa de Mario Moreno Ivanova, expresó su deseo de llevar los restos de Cantinflas a la Rotonda de las Personas Ilustres. Mario Moreno Ivanova es... El hijo de Cantinflas, anterior esposo de Abril del Moral. Entonces, Abril del Moral y sus hijos Mario y Valentina, se oponen a que se lleven los restos a la Rotonda de las Personas Ilustres, porque dicen que eso no es lo que Cantinflas querría. Entonces, ahorita hay un conflicto serio. Ayer, en el Panteón hubo... Llegaron a la tumba y estaba acordonada, porque Tita, al parecer fue Tita, mandó poner un cordón ahí que evitaba que ingresaran, porque, de hecho, Tita interpuso una denuncia penal contra Abril del Moral por allanamiento de su propiedad. ¿Pero allanamiento de qué? ¿En una tumba? Lo que pasa es que Tita es la heredera universal de Mario Moreno Ivanova. Sí, ¿te acuerdas que tocamos el tema así? Así es. No sé si hace uno, dos, tres años, sí, aquí. Y entonces ella es la dueña de la construcción. Sin embargo, el debate es a quién le pertenecen las cenizas de Cantinflas, si al pueblo de México o a los nietos de Cantinflas, y traen un lío ahí toda la familia, y Cantinflas tiene 25 años de haber fallecido, y no ha habido un solo momento en el que no haya un problema legal. Un conflicto. ¿Qué pasó ayer, Abril del Moral? Gusto en saludarla, buenos días. Hola, Fido y Rafa, muy buenos días. Pues mira, lo que comentaba Rafita, que la verdad estuvimos ahí y la tumba estaba acordonada, entonces nosotros queríamos hacer la misa ahí en el pasillo, como todos los años lo hacía Mario Moreno Ivanova, y pues no, no lo pudimos hacer ahí, tuvimos que hacerla en la iglesia, y bueno, pues finalmente fuimos a visitar la cripta, y toda la gente que estuvo con nosotros acompañándonos, pues nos acompañaron, ¿no? Y no es un problema de Mario y Valentina, es un problema, bueno, que toda la familia, porque ahí estaban los hijos de don Enrique, que es hermano de Cantinflas, estaban los hijos del tío Pepe, del tío Roberto, de toda la gente que estaba, bueno, varios de los que están ahí enterrados, y pues todos, obviamente molestos también, decían, no, primo y sobrino, no nos vamos a dejar, estamos con ustedes, esto es un atropello, porque pues hay que respetar lo que don Mario decía, ¿no? Porque la señora Aurora dice que ella va a cumplir ahora, ahora resulta que ahora va a cumplir la voluntad de Ivanova, de que Ivanova quería que su papá estuviera en la rotonda, pero su papá jamás quiso estar en la rotonda. Él quería estar y descansar con su esposa, que está ahí, Valentina, y sus papás, Pedrito y su mamá, ¿no? Entonces, pues bueno, esto se ha vuelto, pues, en un conflicto, que no debería de ser, porque ella debería de respetar las voluntades, debería de respetar los valores, debería de respetar a la familia, y dejar, ahora sí que descansar a los muertos ahí. ¿Y quién va a decidir si las cenizas se quedan en el Panteón Español o se van a la rotonda de las personas ilustres? Pues mira, eso es lo que se está peleando, porque, pues sí, ella tendrá los derechos de la cripta, pero no tiene los derechos de los difuntos. Ahora resulta que ella también es dueña de todos los que están allá adentro, porque ella puede decidir el día de mañana, ¿saben qué? Aquí quiero llenarla de mi familia, aquí quiero que esté, no sé, mi tío, mi abuelito y todo, y esto es para afuera. O sea, ella puede tener esa decisión, entonces es lo que, pues, digo, una persona que tiene valores, una persona que tiene buen corazón, ¿sabes qué? Ok, también me le dieron la cripta, pero aquí está familia, es de ustedes, no hay ningún problema. Ah, no, tiene que estar peleando. ¿Quién lo tiene que decidir legalmente eso? ¿Quién tiene los derechos? Ella tiene los derechos como heredera universal, pero heredera universal, yo digo, híjole, también las tumbas se heredan, Dios mío. Pero también, como te digo, no es que tenga, puede ser ella la heredera, sí, ok, erróneamente, porque Mario le dejó todo erróneamente, pero también hay que ser sensibles en la vida y también hay que decidir, ¿sabes qué? Pues esto es una tumba familiar, aquí está, aquí está, a lo mejor no a mis hijos, pero a lo mejor a decir, aquí está en general, ¿no? Pero bueno, pues, no, ella quiere acomodar el lugar, quedarse con todo, y ella ponerse, ahora sí que, que te dé la gloria, ¿no? De decir, yo llevé a don Mario a la rotonda de los homicidios. Esto es un capricho de ella, no de don Mario. Abril, tú tienes una denuncia penal en contra, interpuesta por Tita Aurora Marvez. Así es. ¿Cómo vas a asumir todo esto? ¿No te puede provocar problema? Pues mira, ya me provocó, porque pues ahora sí que, imagínate qué feo salir en los medios de comunicación como una profanadora, o sea, eso es una palabra muy fuerte, yo nunca fui a profanar, no lo mismo profanar que rezanar, o sea, yo fui a rezanar la tumba para que este domingo estuviera hermosa como se lo merece don Mario, ¿no? Entonces, bueno, ahora me llega, tal vez no me llega la denuncia, pero esta semana seguro me llegará y pues bueno, ya estarán los abogados contestando, y pues tendremos que ir a declarar y todo este rollo, pero... Abril, ¿pero qué es lo que te mueve? Nosotros recordamos que inclusive la revista Proceso y otras publicaciones dieron a conocer cómo en el 93, me parece que fue, fueron ustedes sacados de la casa que tenían por Mario Moreno Ivanova y había fotografías tuyas y con tus hijos, con los muebles en la calle, ¿qué es lo que te está moviendo? ¿Moviendo? A ir adelante con todo esto de las cenizas de tu ex-suegro, que apoyaba a Mario Moreno Ivanova. ¿Por qué? ¿Por qué, Abril? Mira, a mí me mueve porque son mis hijos y porque soy parte de la familia, o sea, yo conocía a don Mario, yo viví con don Mario tres años, la señora, esta señora Aurora, en su vida, lo conocí en películas, ¿entiendes? Pero el vivir con don Mario, compartir con él, desayunar, cenar, comer, ir de viaje, yo lo conocía más que cualquiera de las esposas de Mario, ¿no? Entonces, pues, es un sentimiento también, dices tú, bueno, aparte no estamos hablando de Ivanova, estamos hablando de don Mario, o sea, yo lo veo como don Mario, yo no lo veo como cantinflas, cosa que Aurora lo ve como cantinflas, es su material de trabajo, así le dice. Entonces tú, oye, pues qué feo, ¿no? Nosotros es el sentimiento, el amor, sobre todo mis hijos, o sea, a mí me tocó la mala suerte de estar ahí porque Mario y Valentina tenía una entrevista con este Posa, se fueron y me encargan a mí ir a la tumba a atender a la persona que iba a ir a rezanar, y en eso llega Tita, entonces, pues bueno, la mala suerte me tocó a mí, pero ni modo, así se nos han dado las cosas, pues lo que tenemos que hacer es defendernos y seguir adelante porque ella podrá engañar al público, a la prensa, a sí misma, pero a Dios no. Usted no profana tumbas, usted lo que estaba haciendo es arreglar, rezanar, rezanar. Exactamente, imagínate, es una palabra muy fuerte, profanadora. Pues a ver si no se mete, a ver en qué termina este. Ah, porque ahora andan perdidas las cenizas de Cantinflas según ella, ¿no? Por eso estaba, este, ella llamando PGR y no sé qué tanto investigar, y te dije, ay, pues que investigue porque yo no las tengo, ni nadie, las cenizas están ahí y ojalá que ahí se queden porque es lo que queremos. Abril, ¿y ustedes van a seguir peleando que les permitan participar en el guión de la serie biográfica que prepara Televisa con Juan Osorio sobre la vida de Cantinflas, o ya lo piensan dejar eso por la paz? Mira, no es pelear, ¿eh? Mi hijo en ningún momento ha peleado, mi hijo siempre, de hecho, hasta ha pedido una entrevista con el señor Juan Osorio, pues para que le dé la oportunidad de enriquecer, este, lo que es la serie, no, no, ni siquiera quiere actuar, ni nada, mi hijo es actor, mi hija también. ¿Y qué respuesta ha recibido? No, nunca lo ha recibido el señor. Entonces, pero él, como dice mi hijo, bueno, nosotros conocemos a los que fueron a, este, amigos de mi abuelo, toda la familia que puede enriquecer, este, esta, esta serie, ¿eh? Porque ella no, ella no los conoce, y aparte, aunque los conoce, no quieren saber de ella, ¿me entiendes? Entonces, alguien que puede enriquecer, pues es Mario, Mario mi hijo. Entonces, pero no, no se ha dado el diálogo, ni ha querido el señor Osorio darle una oportunidad, pero pues ni modo, entonces que hagan la serie, espero que les quede muy bien, les deseamos todo el éxito, porque creo que don Mario se lo merece, pero pues ojalá que no vaya a ser una serie amarillista, una serie que, que pues tampoco se lo merece el señor, ¿no? Pero bueno, en fin, ya la veremos, con mucho gusto, hay que ver la serie, si lo merece el señor Mario. Sí, sí, no, no creo que vaya a ser amarillista, porque Juan Osorio está produciendo una estupenda telenovela, que es primer lugar de audiencia, muy costumbrista, una telenovela bonita, pero ojalá puedan ustedes platicar con él. Sí, esperemos que sí, digo, yo, yo creo también que va a ser algo bueno, eso, eso no lo dudo, pero pues enriquecerla siempre es bueno, ¿no? Muy bien, pues lo veremos, le agradecemos, le agradecemos mucho a Abril, estas palabras. No, ¿de qué gracias? Usted no anda por la vida profanando tumbas. Claro que no, y si quieren, pues profano la de las suegras, ¿no? Pero no, para nada, no, no, gracias a Dios, no tengo ese, 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 ese problema. Muchas gracias, gracias. Que les vaya muy bien, gracias, buen día. La nuera de Cantimbras, Abril del Moral. Abril del Moral, sí. Qué pleito, eh, cuántos años llevan, todos, desde que murió Cantimbras. Bueno, ya cumplen 25 años, primero fue por herencia, ¿no? Sí, sí. Mario Moreva, no, Ivanova decía que, bueno, ha sido un pleito que ha tenido que ver con muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.